¡Suscríbete al canal! ¡Eres paciente! ¡Eres paciente! ¡Nabu está a punto de hacer Nabum! Acción explosiva héroe versus villano. Hoy no hay que ser un droide de batalla para tener un cortocircuito. Los poderes del bien no pierden tiempo y dan el primer golpe. ¿Qué haces? ¡Soy listo para enfrentarme a ti! ¡Voy a acercarme! ¡El mal se escabulle entre nuestros héroes! ¡No vas a cañar! ¡Es inmutil! ¡Mierdo su presencia! ¡Su volumen no me asusta! Un triunfo histórico de los maestros de la crueldad. Innumerables víctimas a manos del elegido. Ha venido. ¡Muéstrenles lo que es el calor! ¡No te resistas! ¡Agradezco mi piedad! El bien está triunfando sobre la ineptitud. ¡No se amó! ¡No se amó! ¡No se amó! Un saludo de la lavar y el avión. ¡Nos vemos en el cielo! ¡No vuelve a acercarme! ¡Suscríbete al canal! 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 Terminación del lado luminoso. El lado oscuro sigue escuchando a la luz. ¡Fuego a discrecio! ¡Alto! El bien triunfa brutalmente sobre el mal. ¡Mira quién llegó! Están indefensos. ¡Lleve! ¡Oye! ¡Sufre! ¡Sufre! ¡Algadito! ¡Para encenderlo! ¡Para encenderlo! ¡Ah! ¡¿Fuego a la opción?! ¡Para encenderlo! ¡Sufre! 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 Solo hiper-extermina a la competencia. ¡No me recibo tu terror! No pueden huir. Recalibren sus instintos asesinos. Solo están a mitad de camino. ¡Solver! Innumerables víctimas a manos de él erregido. ¡Solver! ¡Esperamos el número! Asfíxiate en mis manos. A ti, te reclamo. ¡Nada personal! ¡Prénganse ante mí! Últimos santo de son. ¡La desvieles! ¡La fuerza vencida! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No te quieran tener tus bandanas! ¡Lucha contra mí! ¡Lucha contra mí! ¡Enfréntate a ti! ¡Lucha contra mí! Innumerables víctimas a manos de el elegido Impresas, ríndanse Concéntrate Impresas, ríndanse Gracias por ver el video.